Bienvenida a Mujer Next, donde te ayudamos a ganar más y multiplicar tu dinero. Hola, yo soy Frances Ríos y junto a otras latinas expertas en sus áreas, te vamos a compartir las estrategias que tú necesitas para clarificar y conseguir tus Next de carrera y negocio. ¿Para qué? Para que tengas la salud financiera que te permitan vivir la vida como deseas. Y ahora sí, comencemos. ¡Huepa! Saludos, colegas, y bienvenidas a Mujer Next. Y esta conversación que yo voy a tener hoy, nosotros ni nos preparamos, nosotros apenas nos conocimos, pero el chiste es que tan pronto conectamos, hubo una química bien especial. Y aunque somos de generaciones muy separadas, esa química por las pasiones que tenemos en la vida fue magistral. Y les digo, nos parecemos a muchas, en otras no. Yo, por ejemplo, yo soy la experta en desarrollo profesional, más de carrera, y ella es la mega experta, estrella, macaraca, maracachimba. Ella es la, la godess, la mujerona, ¿de qué? De nutrición. Yo tengo un gustazo y un privilegio de presentarles. La voy a presentar de forma oficial, ella es María Alesia, pero la conocen como Lalefit. Ella es una experta, como les digo, en nutrición, ella es health coach. Bueno, la ven y saben por qué ella se ve tan y tan bien y es tan llena de energía porque encontré mi pareja. Ella es bien energética y es por su nutrición y ella está en Venezuela. La alegeridad. Hola, Frances, qué maravilla de bienvenida. Estoy muy emocionada, gracias. Gracias por tus palabras, lo mismo digo. Estoy feliz de estar aquí y formar parte de este podcast tan especial. De verdad que sí. Oye, y cuando, cuando, Miche, Miche, mi mano derecha, me habló de ti, originalmente me había dicho de nutrición, para hablar tú y yo de nutrición, pero es que hay algo que yo tengo que a mí me llena de placer es viajar. Y cuando yo vi tu perfil y yo vi lo que te apasiona a ti también, que es viajar, yo dije, no. Aquí yo quiero que yo y yo tengamos una conversación informal de lo que se debe hacer, lo que no, lo que nos guste, lo que no de viajar. Así que este podcast no es el típico tradicional. Aquí él y yo vamos a charlar y yo quiero que tú, en tu casa, en tu carro, donde estés, te sientes a ser parte de nuestra conversación. Dale, hay algo que a mí me saca por el techo. Te lo voy a compartir para ver si a ti te pasa igual. Cada vez que yo digo, voy a viajar y me voy de viaje sola, la gente me mira como si yo fuese algo extraño. ¿A ti te pasa igual? Me pasa igualito. Y eso que, como dices tú, somos de generaciones un poquito distintas y la gente sigue pensando igual. Mis amigas siguen pensando igual. Lale, pero espérame. Pero ¿cómo te vas a ir sola? Pero vete con tu mamá. Pero, y entonces, yo no, yo no voy a esperar por nadie. Yo me voy a ir de viaje sola porque quiero conocer el destino. Es increíble. Le pasa muchísimo. Hablamos de que somos mujeres independientes, que somos echadas para adelante, pero muchas veces nos da pavor ir a un restaurante sola o viajar sola. Cuando a ti te dicen eso, que te dicen, chica, pero la seguridad, pero esto, ¿qué tú les comentas a las personas? ¿Qué tú les dices? Miren, yo creo que ya nosotros tenemos una cierta edad y tenemos una cierta madurez para entender que la seguridad es importante, que podemos estar solas y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo, para planificar un viaje, entonces, todo el mundo está o con sus hijos o su esposo o con su trabajo. Yo trabajo mucho online, entonces yo puedo trabajar y viajar al mismo tiempo. Entonces, claro, de repente los timing, los tiempos no coinciden con las personas más cercanas a mí o con las personas que yo quiero más. Entonces, lo que yo les digo, entonces yo voy a esperar que tú estés libre o que el otro esté libre y tal. Me voy a pasar la vida esperando y de repente cuando ya tú puedas, yo no puedo. El timing de nadie es el mismo. Entonces, yo no voy a esperar por nadie y yo me voy a dar mi regalo, mi autorregalo de independencia, de gratitud, de conocer, de darme la oportunidad de conocer, pero claro, con conciencia, conscientemente. No voy a ir a hacer una locura, pero yo me voy a dar mi regalo de irme sola independiente. La primera vez me dio miedo, la primera vez sí dudé. Guau, ¿será que de verdad estoy loca? ¿Será que mis amigas tienen razón de que me voy a fastidiar, de que me va a dar miedo, de que voy a pasar pena, pena ajena? Y ahorita digo, ¿qué tonterías si yo les hubiese hecho caso? ¿Sabes? Uno se la pasa pensando qué van a pensar los demás, qué van a pensar mis amigas, qué va a pensar fulenito y tal. ¿Y qué pienso yo? ¿Qué piensas tú? ¿No? Al final, la relación más importante, bueno, y así tengas esposo, hijo, familia y todo, la relación más importante es contigo misma. Yo siento que eso es un punto clave, atreverse. Dijiste algo que se me paró la piel, de pensar, olvidarte de pensar en los demás y pensar en lo que piensas tú, pero sobre todo, qué es lo que tú quieres. Y, oye, yo veo muchas colegas, tú eres mucho más joven que yo, pero yo tengo muchas colegas a mi edad, yo tengo 51, que dicen, contra no hice esto, contra no hice lo otro, porque estamos todo el tiempo esperando por la bendición, la aprobación, el permiso y que los demás nos acompañen. Y la realidad, y lo vimos con COVID, tenemos que hacer lo que nosotros queremos, porque si no pasa la vida y dices, si lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho antes. Así es, uno se arrepiente luego y ya, para luego es tarde, como que me dice. Así es. Eso es lo que es importante. Oye, hoy, en esta conversación, esto no es una entrevista, hoy vamos a tener una conversación, yo quería hablar contigo con relación a seguridad, eso es uno de los temas que quería tocar contigo, porque la realidad es que cuando nosotras viajamos solas, uno se puede encontrar diferentes situaciones, pueden ocurrir diferentes cosas en los países, donde uno va. ¿te ha pasado algo alguna vez en uno de estos viajes sola? Sí, Francesc, fíjate, yo una de las cositas que sí hago, no soy tan, soy medio arriesgada con el tema de la seguridad, pero creo que es más por inconsciencia y porque de repente no he viajado tanto ni a tantos sitios tan exóticos y tan de repente diferentes como, por ejemplo, tú. Yo espero yo a los 51 años haber recorrido muchos sitios más. Pero en mis trayectos sí una vez, yo trato al sitio que voy por lo menos conocer o saber que si pasa algo hay alguien que conozca, un amigo de un familiar, una amiga así sea lejana mía, algo así como que alguien cerca, no me he atrevido a irme tan lejos tampoco, ¿no? Algo como que más convencional, pero una vez estaba en Francia y me fui a Lyon, no estaba en París porque siento que las ciudades grandes es como más cosmopolito y la gente, la cultura es más como que todo el mundo está igual y tal. Me fui a Lyon y pasé por una zona de árabes en la noche tarde con un vestidito, bueno, yo a veces en la noche, aunque yo esté sola para salir a cenar, me maquillo, me armo el pelo, me pongo mi cartería en mi collar. ¿Cómo es? Muy bien. Muerta antes que sencilla. Y mis cachorros. Creo que se dice así. Sí, creo que sí. Muerta antes que sencilla. Si las colegas nos pueden escribir como es que se dice, se los agradezco. Ajá, por favor. Mi vestidito un poquito encima de la rodilla, me voy a cenar como ya yo había hecho antes en París, en Madrid, que no pasaba nada, o sea, sola caminando a las 10, porque eran las 3 de la mañana. De la mañana. Y se empiezan a parar carros en la calle, francés, y me bajaban la ventana y me decían algo en árabe que yo no entendía nada. Eso me daba un susto horrible, pero algo así que se veía que como que pensaban que como andaba caminando por la acera a las 10 de la noche, vestida linda y tal, que era, no sé, prostituta, algo así. Y yo veo que pasa uno y pasa el otro y pasa... Y yo no sabía en qué calle estaba, pues, yo estaba en una calle X, no había tanta gente en la calle en ese momento caminando, se paran, se paran, se paran cada vez como más y yo me voy asustando. Bueno, con los tacones empecé a correr para mi hotel como una loca y, ¿sabes? Un carro me siguió así y yo decía, bueno, aquí me va a pasar algo y subí para el hotel, me tranqué en el cuarto, empecé a llorar. Eso de verdad ha sido una de las únicas cosas que me ha sucedido así de inseguridad que yo me he sentido, wow, mi vida corre peligro de verdad, verdad. Pero porque de repente yo no sabía la cultura de esa zona, no me sé, tú sabes, este, mira, a tal hora no puedes estar en tal sitio, en tal calle, no sabía que en León había mucha cultura árabe, o sea, son cosas que de repente uno tiene que investigar un poquito más y no porque, bueno, sea en Francia automáticamente todo va a estar bien y nada. Eso ha sido así lo único fuerte que me ha pasado como culturalmente, ¿no? Oye, pero como tú dices, a mí siempre me gusta también conectar con personas en estos lugares o hablar con amistades mías que ya hayan ido bastante recientes para ver cómo están las cosas en el lugar, ¿verdad? para yo prepararme porque es como tú dices, tú sabes, tú te puedes ir, oye, no tienes ni que irte a Europa, tú te puedes ir a uno de los estados de Estados Unidos y siempre es averiguar porque cada estado tiene como una cultura diferente. Siempre hay que conectar para saber culturalmente. Ahora te comento, Lare, con todos estos años que yo he estado viajando hay tres cosas que yo siempre hago con el tema de seguridad, ¿verdad? Una es que yo veo que está pasando con el Departamento de Estado. Cada país tiene un Departamento de Estado, tienen por lo regular una página de Internet donde te pueden decir qué está pasando en el lugar a donde tú quieres ir. Por ejemplo, en Estados Unidos, que te aconsejo que te registres, hay una página del Departamento de Estado para viajeros y viajeras. Entonces, yo recibo semanalmente o periódicamente un email que me dice, mira, este país en estos momentos está en alerta X por razón de o criminalidad o de salud con relación a COVID. Así que yo siempre lo primero que hago antes de decidir a qué país voy a ir es que busco Departamento de Estado. Pasaporte. Yo le voy a copiar mi pasaporte a mi mamá, a mi mano derecha, cosa de que en caso de que pase algo que me robe la maleta, alguien acá tiene pasaporte y puede ir al Departamento de Estado en caso de que a mí me pase algo y reclamarme. ¿Ok? Claro. Ok. Porque si te pasa algo tú tienes que estar conectado a tu gente acá. Entonces, por último, y esto es un truco, oye, y no lo tengo aquí, lo debí haber tenido, le puedo pedir Ismael que lo ponga en la pantalla, es que yo tengo una tarjeta de Global Entry y TSA. Estas son unas tarjetas que te permiten salir o entrar a un país mucho más rápido. Entonces, en caso de que tú estés, por ejemplo, en Francia y pase un, yo no sé, unas bombas, pase algo que tú tengas que salir del país urgente, ¿cómo va a estar ese aeropuerto? Va a estar de loco. Si tú tienes esta tarjeta, tú puedes pasar por el lado y que tu entrada a la parte donde se aborda sea mucho más rápido. Así que, siempre hay que pensar en cómo tú entras al país y cómo salgas. Claro. Bueno, esos tips están excelentes, no he aplicado ninguno. Yo tengo un app que se llama Clear, que sí, bueno, te puedes manejar, pero eso es en Estados Unidos. Clear, yo lo tengo también, es muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Clear es excelente. Internacional, creo que no funciona. Creo que no, yo no lo he probado. O sí. Voy a chequear, pero sí, lo voy a chequear para decirselo a las colegas, Clear es muy bueno, Global Entry es muy bueno también y si viajas en primera clase, pues por lo regular también te asisten con esta ida de punto A a punto B en un aeropuerto. Así que, ahí lo dejamos. Muy útil, muy útil. Muy útil, muy útil. Oye, tú estás de vacaciones, tú estás de viaje, tú lo quieres pasar lo más cool y relax posible. Así que, estos consejos te ayudan a pasarlo lo más el flow. Totalmente, me encanta. Totalmente. Ahorita dijiste algo que hablabas de que cuando vas a un lugar, tú conectas con amistades para saber del lugar y yo no sé tú, Lale, pero para mí viajar es oxígeno y yo traigo ideas nuevas porque yo puedo ver qué están haciendo de lo que yo hago en ese país. ¿Cómo tú utilizas el viajar para tu negocio a nivel del tema de nutrición y para expandir tu red de contactos? Bueno, fíjense, sí, para contarles un poquito, yo tengo una red, yo tengo un Instagram que se llama Lale Fit que es de nutrición y de lifestyle, ¿ok? Porque aparte doy bastantes tips de beauty tips, de nutrición y tal, y hace años cuando empecé a viajar sola y lo empecé a compartir en mis redes, en mi store y yo voy con mi celular. ¡Hola, buenos días! ¡Ay, me encanta! Entonces, aparte no me siento sola porque aparte todo el mundo está ahí. Entonces, la gente, los seguidores me empiezan a dar tips. Lale, ve al restaurante tal, ve al museo tal, ve al parque tal. Entonces, yo conecto con ellos y mi engagement en las redes aumenta full porque la gente está pendiente qué va a hacer Lale hoy en París, qué va a hacer Lale hoy en España, en Portugal y tal. Entonces, ellos me dan tips a mí, yo les doy tips, o sea, todos online, pero ellos me dan tips y yo también lleno de contenido mi red. Eso fue como una sección nueva. y la gente lo que me pregunta en Francia siempre en las redes es, Lale, pero, pero, ¿cómo estás ahí sola? ¿No te da miedo? O sea, tanto mis amigas como la seguidora. Lale, yo tengo ya tres hijos, eso, 60 años, quisiera haber tenido la valentía que tuviste tú, lo que estábamos rememorando, ¿no? y algo que en nutrición yo les digo siempre, mira, yo de viaje no hago dieta, eso sí te lo digo de una, yo me cuido muchísimo, yo entreno en mi día a día muchísimo, pero yo de viaje les enseño aquí, me estoy comiendo aquí mi pizza, tú sabes, mis nuggets o las ostras o el pescadito, claro, y días que sí me porto bien, pero les enseño los platos, les hago los videos, las fotos, les recomiendo restaurantes, o sea, ellos saben que yo de viaje de nutrición, bueno, de nutrición de alma, de nutrición mental, de conocimiento, pero no nutrición de qué, bueno, cómo hacer dieta en un viaje, eso, no, reclacionado con yo saben y les encanta porque como yo soy tan meticulosa cuando ven que estoy así, tú sabes, libre y yo también yo me siento bien, bueno, mira, la aleja es un ser humano también normal que tiene sus salidas, tiene su, hace sus comidas trampa y todas sus cosas, pues, y con el tema de la red me pasa mucho que los seguidores de Venezuela, que ahorita los seguidores de Venezuela están regados por el mundo entero, me escriben, te queremos invitar a que conozcamos el monumento tal juntos, yo muchas veces yo veo si el perfil es confiable, si ya yo he hablado con la chama antes, generalmente es que no sea un hombre, prefiero que obviamente seamos del mismo sexo, por ejemplo, tú sabes, por normas, tú sabes, de seguridad, y me ha salido súper bien, me pasan buscando en el hotel, hemos hecho planes, me dan su punto de vista de Venezuela, o sea, de venezolanos en el país en donde estoy, eso me parece súper interesante. Tú sabes que yo nunca he hecho eso, yo nunca me he encontrado, oye, y los venezolanos y las venezolanas, igual que las boricuas, estamos como el arroz, estamos en todas partes, y yo creo que te voy a copiar eso y la próxima vez que vaya a viajar, voy a hacer el esfuerzo de conseguir algunos puertorriqueños o puertorriqueños o puertorriqueños sobre todo por el tema de seguridad para encontrarme con ellos y ellas. Ojo, eso yo lo hago un día, dos días, de resto, yo amo estar sola, o sea, pero a mí, ajá. Espérate, 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 porque esa es la pregunta que te iba a hacer ahora, porque una pregunta que siempre me hacen es, ¿y no te sientes sola? ¿y no te da soledad en el viaje? Yo sé lo que me vas a responder, dale, pero me la puedes responder, te sientes sola, te da soledad, dale. ¡No! Me siento muy lindo, más bien para mí es como un respiro, como un descanso. Ojo, no me tomen mal, a mí me encanta socializar, tengo toda mi familia, soy muy familiar, tengo mis amigos, me encanta también si viajo acompañada, pero si yo cuadro mi viaje sola, es porque me lo disfruto, me encanta estar sola o con un libro, meditar yo, reflexionar yo, vivir mi experiencia yo, no me da pena que me vean sola, yo he ido hasta el cine sola, un viaje, me he sentado en un restaurante y no estoy conversando por el celular, no, estoy así, estoy así, viendo al más allá, y la gente al principio se te queda viendo pero después o ni siquiera, yo creo que uno es más consciente de, ay, qué estarán pensando, qué pena, qué rara me debo ver, nadie le para a nadie, o sea, yo también siento que uno se mete en su cabeza cosas extrañas, todo el mundo está pensando en uno mismo, nadie va a estar pensando que si está sola, que si no, no está sola, y para mí, si yo organicé un viaje, no puedo estar acompañada, o sea, si un viaje que quise estar sola en el viaje, no puedo estar acompañada todos los santos días porque cada quien tiene gustos distintos, las horas distintas, niveles de energía durante el día distintos, gustos de comida distintos, o sea, es complicado, ¿no? De hecho, cuando, yo tengo, yo he tenido muchas amigas que me han dicho, Frances, vente, vamos a montar un viaje, y yo, ok, está bien, pero tengo varias cosas que te tengo que preguntar para ver si somos un fit, porque es que si no, tú sabes, una es, tú vas a ir a trabajar, porque si vas a ir a trabajar, no puedes ir conmigo, en segundo lugar, tú puedes comer de todo, porque si eres mítica y solamente vas a comer de McDonald's, no puedes ir conmigo, tercero, una de las más importantes, ¿te gustan los museos? Porque si no te gustan los museos, tienes el mega problema de la vida, y cuarto, yo voy a caminar, yo voy a volverme loca y hablar con la gente, tú eres igual, Lalo. Sí, me pasa, me pasa, yo soy una loca, yo, o sea, me levanto temprano y voy, y soy, bueno, con una fiebre de que tengo que ver todos los museos, ver todos los días que tengo y tal, y generalmente cuando yo me reúno con personas que quieren ir a conocer el sitio, lo que quieren ir es a tomarse un vino en el restaurante, 500 mil horas, y después cuando le dicen, bueno, pero vamos para el museo tal, ay, no, no, pero si estamos conociendo este restaurante, excelente, y yo, no, estamos perdiendo el tiempo, nos podemos tomar un vino después con tranquilidad en la noche o en donde estamos, en donde vivimos, pero, ya va, ahorita hay que explorar, o sea, o un menú nuevo, un trago típico del sitio, tú sabes, como que, y enfocarse en turismo, en conocer y empatear la calle, en darle, en darle, en darle, y conocer la cultura, porque si no siento que no estás haciendo nada, estás invirtiendo en pasaje, en estadía, en tal, para hacer lo mismo que haces cuando estás en la ciudad en la que estás siempre, entonces, no funciona así, entonces, yo, cuando, si me dicen, yo te llego el jueves y estoy a lunes, tengo una técnica que yo de lunes a jueves me encargo de ver todo lo que para mí es importante, porque entonces ya sé que si llegas el jueves para no ser una intensa, pues, para no estar como que, ok, nos tenemos que ir, ok, ok, si no yo digo, bueno, ya, me relajo, si conocimos esto, lo conocimos, y si no, no, o sea, más tranquila, pero no, tú sabes, pero es increíble, la gente no es tan intensa con el turismo así, como que si conocieron algo bien, y si no, no. Oye, hay días que, hay un día que yo siempre cojo o tomo para cenar en un restaurante top, los demás días es lo que me encuentro en la calle, hay otro día que puede ser de acuerdo también a lo largo tiempo que tenga, que ese día es para yo caminar con calma, pero por lo regular yo soy igual que tú, entonces, hay dos cosas que me gusta escuchar de ti, el tema de los tours, porque ahí uno conoce a la gente también que está en el tour, uno habla, uno conoce gente, y otra cosa que te quiero preguntar, cuando tú vas a los restaurantes sola, ¿tú comes en la barra o comes en una mesa sola? Guau, Frances, qué buena pregunta, aquí me sacaste de mi zona de confort, yo soy muy sociable con mis seguidores, con la gente que no conozco, que conozco, pero, por ejemplo, ahorita en California tuve que hacer varios tours en el día y soy súper antisocial, no me gusta, o sea, de repente, hola, hola, con el resto de los turistas y tal, pero eso de instalarme con una persona random, desconocida, o sea, porque aparte vamos a pasar todo el día juntos porque estamos en el tour, entonces, si empiezas a conversar con la persona a las 7 de la mañana, tienes que quitar conversando con la persona hasta que se acabe el tour, porque si no es como que antipático, no sé, yo soy así, hola, me pongo el tapa, y ahora con el tapabocas, tapabocas, celular, redes, soy medio antisocial, si soy, que no pareciera, ¿tú? ¿tú cómo eres? ¿tú estusiasm? Es que yo en mi lugar donde yo vivo, en mi lugar, en mi ciudad, soy bastante antisocial, igual, porque yo hablo también tanto durante el día, entonces, llevo un momento que quiero estar sola, así que, si yo veo un restaurante en mi neighborhood, en mi vecindario, que es para yo desconectarme, yo me siento en una mesa, no quiero hablar con nadie, no quiero ser sociable, pero cuando viajo, siempre me gusta sentarme en la barra, porque me puedo, me puedo sentar a hablar con las otras personas, he hecho grandes amistades, pero no hay, sí, pero fíjate, es una barra donde la gente no va a emborracharse, a get wasted, yo voy a los restaurantes, a sus barras, que yo sé que pues de una familia, una pareja, y entonces me pongo a hablar con ellos en un ambiente más para mí seguro. Ya entiendo perfectamente, a mí me da pánico sentarme en una barra, nunca me ha gustado, y siempre cuando me pregunta la host, o llamo para hacer mi reservación, no, just for one, y me repregunto, o sea, para uno, y me repregunto, ¿para qué? Para uno, pero bueno, entonces te vamos a poner en la barra, porque ellos como que no pueden desperdiciar una mesa en tipos, y yo, no, yo quiero estar en una mesa, me da pena estar en una barra, porque no sé, fíjate que tengo una idea preconcebida de que siento que sentándome en la barra es como que esta mujer está desesperada, o sea, como yo, ok, contando, como estoy soltera y tal, siento que es como que invitando a que me hablen, a que me flirt, ta, 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 y me da como pena, no sé, entonces digo, no, 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 mejor en la mesa, claro, no salgo de mi zona de confort, no me había puesto a pensar que de repente puede llegar una amiga, ¿sabes? O eso, una familia, una pareja, fíjate que me has hecho pensar esto, eso que ni lo habíamos pensado. Oye, pero yo era igual que tú, esto me ha tomado muchos años también de viajar, de decir, tú sabes qué, vamos a tratarlo, porque yo era de las que me sentaba sola en la mesa, llamaba al chef y le decía, tráeme lo que tú quieras del menú, quiero probar lo que sea, no me traías ni el menú, pero, sí, pero, la barra, la barra de nuevo, no es una barra de vaya, no, este, y sí, te voy a, te voy a retar, aquí ya tenemos un reto, porque ella me va a ayudar con varias cosas y yo a ella también con otras cosas, pero, yo te voy a retar con el tema de sentarte en la barra, ahora tú me vas a retar con el tema de las fotografías, cómo tomar las mejores fotografías, porque, tú me prometes que no te vas a burlar de mí, prometido, o sea, es que los asiáticos son bien reconocidos porque viajan con el palito este a tomarse la foto, que debe ser súper cool, y por la frase, no sé, pero, oye, tenemos aquí una mega influencer de Instagram, yo creo que es momento de aprender de ella para que cuando viajemos tomemos unas fotos espectaculares, por favor, instruye, la verdad, y la verdad es que yo, bueno, con el tema de las fotos a mí me encanta, yo tomo cool fotos en el viaje y video y stories que los guardo si ven en mi red, están los círculos ahí con todos los viajes de todo, pero las fotos, si yo las tomo con mi mano, con mi brazo, yo bueno, me quedan bien las selfies y tal, pero si yo quiero tomar una foto de yo con una vista, yo con un monumento, ves, ahí no me da ninguna pena, yo le digo a todo el mundo, ¿quién me quiere tomar una foto? Casi, paso quien sea, que yo vea que sea como joven, que sea medio, tú sabes, tech, tal, y le digo, hombre, mujer, joven, mayor, lo que sea, de donde sea, le doy mi celular y le digo, tómalo una foto, y de verdad que no quedan mal, de verdad que quedan bien, y así sales cuerpo completo, sales desde más lejos, tomen una foto, y envían, y que ok, pero ponte más hacia, más hacia abajo, más hacia arriba, pero ahora ponte para tomarme mi celular, no me da pena, y la gente lo hace, yo no me creo de hacer eso, dale, y después yo le digo, dame tu celular para tomarte fotos a ti, ¿entiendes? O sea, como, es una cosa recíproca, yo lo hago que sea recíproco, para, no es que yo soy una, una diva, que voy a pedirme mi favor y ya, sino que me dicen, mire, ustedes quieren una foto, si están en pareja, para que no haya ninguna cosa, le pido a la mujer que me tome la foto, y generalmente, si el hombre las toma bien, el hombre dice, no, déjame yo tomarla, pero yo se lo pido a la mujer siempre para que tú sabes, no haya ningún tipo de problema, ni nada, que todo salga bien, y me tomo unas fotos bien buenas, te quedarías loca, para hacer de verdad. La foto es importante, tienen que ser, o en la mañana, o en la tarde, nada de foto al mediodía, bueno, si estás en el sitio, a esa hora y ya, bueno, te la tomo, pero lo ideal es que, con la luz del sol, que sea, o en la mañana, o en la tarde, para que salga la luminosidad, bien, es lo mejor, y eso, no tener pena, pedirle a la gente que te tome tu foto, eso, mira, yo te reto, te reto yo, te tiras que te tome una foto, yo, vamos, vamos a hacer una promesa, un pinky promise, tú has visto esto, ¿verdad? Pinky promise, que en el restaurante, tú vas a la barra, y en los selfies, en las fotos, voy a pedir ayuda, excelente, me encanta, me encanta, francés, no, no, ok, viajar, viajar es un placer, viajar es un placer, pero tú sabes, que me encanta más, poder nosotras como mujeres, abrirnos a otras mujeres, de otras generaciones, y compartir nuestras experiencias, porque muchas veces las mujeres dicen, que yo voy a aprender de la generación más joven, o que yo voy a aprender de esta doña, la belleza está en como nosotras como mujeres, nos apoyamos, y tenemos estas conversaciones tan fascinantes, ¿qué te parece Lale? Bueno, Francis, yo estoy encantada, es más, quiero ser tu amiga ya, porque necesito demasiados tips, de todo, bueno, de todo lo que hemos conversado en este corto tiempo, en estos días, yo digo, qué admirable, y qué perspectiva tan bella, porque yo a veces pienso, bueno, sí, porque ahorita estoy más joven, y tal, pero esto es un estilo de vida, esto es un estilo de vida, y uno, o sea, lo más importante es estar feliz con uno mismo, hacer las cosas que uno quiere hacer, y no esperar por la persona pre-perfecta, el compañero pre-perfecto, la amiga pre-perfecta, no, mira, ser independiente, y yo creo que para eso, bueno, aparte, para eso trabajamos mucho, y nos dedicamos a lo que hacemos, y nos apasiona, y yo creo que eso es importante también, así que yo estoy fascinada, yo, yo me encanta, oye, colega que nos estás escuchando, tu momento de lanzarte, si no lo has hecho, de viajar sola, tu momento de ese next, de esa meta, de ir a un país, no esperes por los demás, como dice Lale, lánzate, agárra ese next, que tú quieres de viajar, oye, y comparte a Lale, ve a sus redes sociales, ahora mismo, tiene unas ideas, y unas sugerencias magistrales, de nutrición, de salud, de todo, síganla, Lale es, magnificent, no tengo la palabra en español, así que síganla, y compártanla, y tomen este podcast, para conseguir, sus next personales, de vida, y de viaje, Lale, eres un éxito, muchísimas gracias, gracias Frances, me encantó, buenísimo, hasta la próxima, hasta la próxima, gracias por escucharnos, ahora te toca accionar, porque recuerda, que no es lo que sabes, es lo que logras, con lo que sabes, así que corre, y regístrate, en mujernext.com, para que pongas, en práctica, lo aprendido, con el apoyo, de colegas, que hablan español, igual que tú, y colegas, Gracias.